y que para este video bienvenidos a un nuevo video bienvenidos al modo carrera para el Real Madrid que tal estamos episodio nuevo con el Madrid a ver si vamos mejorando durante dos temporadas yo creo que el episodio anterior fue mejor que hace dos y hoy espero que sea mejor que el episodio anterior y vayamos en esa progresión meteórica hacia la parte importante de la temporada estamos en el mes de diciembre, vamos a acabar con el grupo de Champions, vamos a acabar con la primera vuelta de la Liga nos vamos a meter en ese mes de enero donde hay mercado, Supercopa de España y Copa del Rey todo claro, vamos al lío, vamos a ver el calendario lo primero de todo como siempre hoy tendremos Mallorca, Barça, Atlético, Celta y el Pauk en la jornada que decide el grupo de Champions de todos estos partidos solo el del Mallorca va a ser en simulación rápida, el resto son todos en vista táctica porque son partidos contra clubes que compiten en Europa y por supuesto el partido de Champions que es la última jornada contra el Pauk ¿Cómo está el equipo? Pues bueno, ahí van tirándonos, van tirándonos chavales yo creo que no estamos haciendo mal trabajo, en la cantera hay algún jugador que va a subir probablemente en el mercado de invierno por ejemplo Víctor Cárdenas va a subir seguro, Chisco Aguilar va a subir seguro Felipe Martínez tiene 15 años, no sé si de aquí a final de año cumplirá 16, si los cumple subirá y si no se quedará ahí y bueno puede que alguno más, puede que alguno más llegue al primer equipo y le busquemos una cesión por supuesto ¿Qué más? Pues nada más, yo creo que estamos listos para darle al primer partido del día de hoy que como decía es contra el Mallorca, es contra el Mallorca, tenemos luego una semana hasta el Clásico luego contra el Pauk, jornada decisiva del grupo de Champions y Derby y para cerrar el Celta ¿En Mallorca qué? ¿Qué tenemos? No destaca nadie en Mallorca, vaya por Dios dos victorias, un empate y dos derrotas no está mal para ser Mallorca, no está mal haber ganado dos de sus últimos cinco partidos ¿Qué planteamos? Pues planteamos un once muy titular creo yo, yo creo que tan titular que no voy a hacer ningún cambio no, no, es que tan titular que es que va a ser este, tal cual mira, voy a probar la combinación que está de poner a Militao lateral, Retrasada, Someni, Camavinga a ver, Carvajal así tiene 88 ¿Veis? Militao así incluso gana media Someni aquí pierde tres, sería 86 salgo perdiendo salgo, a priori salgo perdiendo con el cambio pero mira, me da igual, va a jugar Camavinga va a jugar Camavinga con Someni de central ¿Va a salir bien? Espero que sí ¡Va a jugar Madrid! ¡Bien! Ha salido bastante bien uno, tres ganamos el partido goles de Juppe, Lingam, Haaland y Rodrigo Góez no ha hecho ningún cambio ¿Veis todos los cambios en los partidos de simulación rápida? no sé, es un misterio hay partidos que se hace ningún cambio como ahora otros con un cambio, dos pueden hacer hasta cinco pero nunca se hacen de verdad, ¿cuánto llevo? ¿cuánto llevo? no llevamos ni tres minutos en este episodio y ya tenemos aquí la primera oferta del día Josef Duran Soveni me dice que sí que puedes jugar de central cuando cuando en carte cuando sea necesario y yo por aquí mientras tanto voy a mirar cómo llegan los jugadores a partir contra el Barça de verdad, en una semana no recupera Militao vamos al once inicial con equilibrado y a ver si con esto no tengo que perder más tiempo mirando a nadie Saliva va a llegar a tope Davis, bien Soveni, sí Valverde ya estos tienen más resistencia ya estos sí, ¿no? todos van a llegar ahora a lo mejor también, también claro, están todos bien venga, va pues todos listos para el Clásico interrupción de las negociaciones de no sé quién de acuerdo de no sé cuántos sin comentarios claro, sin comentarios iba... no, espérate, espérate espérate que todavía no hemos llegado al día del Clásico avanza, avanza de Dinamarca pero tampoco... un poco random, ¿no? Dinamarca, ¿por qué Dinamarca? no, no, no vale, después de este partido no voy a tocar nada no, iba a tocar pero no, no, no voy a tocar a Camavinga, por cierto le tendría que haber cambiado esto para que estuviese a 100 pero bueno no voy a tocar nada porque luego hay Champions y voy a tener que volver a cambiar el plan de entrenamiento así que ya ves tú para llegar contra el Barça, chicos hay Clásico destaca Araujo destaca Ferran y Rafinha cambio de que destaquen Ferran y Rafinha por delante de Lewandowski me sorprendió la primera vez que nos enfrentamos a ellos y me sigue sorprendiendo ahora no disponible Darwin Núñez que lo han fichado y tienen también a tienen también a Matistel el monquillo han ganado 4 de sus últimos 5 partidos y están a 5 puntos en la clasificación hay rueda de prensa vamos a hacer la rueda de prensa para llegar Clásico, ¿no? Clásico partido importante aquí bueno aquí deberíamos ganar es que deberíamos ganar aquí no tienen a Negrayra de su lado entonces vamos en igualdad de condiciones algo que no ocurre en la vida real y en igualdad de condiciones somos mejores que ellos eso sí es así de simple vamos a ver cómo será el partido yo confío, ¿eh? confío en el equipo vamos a llegar bien físicamente los suplentes también van a poder aportarnos el banquillo tenemos suplentes de calidad que pueden resolver tenemos suplentes que pueden resolver ya lo hemos visto con Brahim Guler también ha tenido buenos partidos saliendo desde el banquillo Camavinga ¿qué decir de él? creo que vamos bastante bien preparados creo que vamos bastante bien preparados ¿por qué tiene Carvajal 75 de soltura y el resto 95? cosas que nunca entenderé de este modo de carrera de verdad vamos al partido chicos en el Santiago Bernabéu Real Madrid Barcelona ahí vemos a Haaland preparados Someni los jugadores del Barça que están preparándose para salir a calentar Bellinga una de las estrellas del equipo tenemos muchas estrellas en ese equipo nevando en el Bernabéu pero bueno qué espectacular esto ¿no? chicos clásico a por todas al palo viní sacó la primera parte hemos estado bien hemos jugado rápido hemos tenido muy buenos movimientos arriba pero no hemos llegado a tirar de hecho sí hemos tenido un tiro pero bueno no hemos tenido grandes ocasiones pero me está gustando lo que he visto en la primera parte pues sí hay que terminar hay que terminar la jugada porque si no pues no marcas no lo puedo creer ha rematado Araujo solo ¿por qué? porque ha entrado Araujo con esa facilidad con el que ha sacado en corto el Barça si ha rematado con una facilidad tío es que ha entrado solo ha entrado solo ¿quién tenía esa marca? es que no lo entiendo no lo entiendo no había nadie con él ¿quién es ese? Davis creo que es Davis el que pierde la marca no sé qué hace Davis marcando Araujo y no Salivá que mide casi dos metros es Someni era Someni yo que sé tío marca el Barça que bien no me lo creo la que ha sacado con el pie Ter Stegen tío venga no puede ser la parada que ha hecho Ter Stegen venga línea de fondo Belicam Judd 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 Marcó el 1-1 ahí está joder estábamos mereciéndolo ya Ter Stegen había hecho dos paradas imposibles y quedan 10 minutos a ver qué más tiempo de descuento está el Barça perdiéndolo ahí y este balón lo va a recuperar el Lucas pero aquí sacó es injusto es un resultado injusto tendríamos que haber ganado hemos sido mejores y Ter Stegen ha hecho dos paradas imposibles ya está que no hay más historia ¿vale? ha parado una con el pie abajo otra que era a bocajarlo y eso es lo que lo que ha determinado resultado del partido el MVP supongo que es para Marcantel Ter Stegen Pedri ¿quién es Pedri? ¿quién es Pedri? 6-0 a Ter Stegen bueno ya te tiran cuatro veces paras tres dos son paradas imposibles y de hecho no te tiran tres a puerta no no a puerta le han tirado tres haces dos paradas imposibles y encajas un gol y y le ponen seis de valoración no sé discutible eso discutible empatamos perdemos dos puntos a ver es un partido en el que podemos perder esos dos puntos pero con el partido con el desarrollo que hemos tenido era para ganar era para ganar claramente bueno que eso sea lo peor ¿no? que hayamos perdido esos dos puntos lo importante tampoco nos va a recortar el Barça ¿vale? no nos va a recortar el Barça y esto va por ahí si no me equivoco el Atlético de Madrid no sé el Atlético si haya recortado puntos a ver ¿cómo está esto? no no vamos a ver la liga nos ponen la clasificación de la Champions luego veremos la liga vale Marius Marius tú ya estás un poquito pesado ¿vale? tú ya estás un poquito pesado porque entiendo que no se vayan los que están aquí cobrando un buen dinero y no se quieren ir a otro club pero lo tuyo es una cesión vas a volver aquí y vas a seguir cobrando lo mismo simplemente te vas a otro lugar a jugar minutos aquí no estás jugando raro raro lo de Marius interrupción ¿qué pasa con tanta interrupción? tío déjame ya en paz oferta de traspaso por Breno Almeida esto de verdad algún día acabará nuestro sufrimiento confiad confiad todos y hay que pasar riesgo de perder cuatro jugadores Carmojal, Cross, Modric y Lucas Vázquez los cuatro acaban con rato y los cuatro van a seguir sin renovar pues a no ser que haya una oferta por ellos y yo diga venga vamos a hacer algo pero no hay oferta si se van a quedar lento me acabo de dar cuenta de que no he mirado el plan de entrenamiento pero como lo tenía en equilibrado los jugadores llegan bien perfecto perfecto he salido bien sin querer a ver poca broma con esto que nosotros estamos jugando el liderato del grupo contra el Pau soy líder sí pero es que una derrota me deja afuera vamos a perder contra el Pau que en casa es que no sé hemos visto cosas muy raras esta temporada en el grupo de Champions me espero cualquier cosa pero lo normal es que goleemos al Pau que le metamos siete goles al Pau eso sería lo normal eso sería lo normal jugando en casa y con los bichos que vamos a salir a jugar este partido pues lo normal sería eso Spodov destaca destaca en este equipo un jugador que no tiene ni siquiera foto para que veáis un poquito el nivel para que veáis un poquito como está el nivel vale creo que hay que empezar a consolidar el Camavinga titular creo que poco a poco hay que ir consolidando ese Camavinga titular como lateral derecho como lateral izquierdo como medio centro como lo que sea pero creo que hay que empezar a consolidar esto como ahora mismo me está gustando este centro del campo su ameniva al verde el hueco a Camavinga se lo voy a hacer de lateral derecho y diréis de lateral derecho Camavingas multiusos vale Camavingas multiusos puedes jugar donde quiera te voy a poner tipo de carrera invertida vale evidentemente para que se meta por dentro a jugar de centrocampista no para que sea un jugador que llegue a la línea de fondo y si mantenemos esto le vamos a dejar aquí a nuestro gran amigo Rodrigo que den banda vale que Rodrigo ocupe la banda también Valverde bueno no no me voy a dejar como estaba porque Valverde en muchas ocasiones ocupa la banda vale lo vamos a dejar así al meterse Camavinga por dentro seguramente va a ser Valverde que muchas veces aparezca por esa banda derecha cosa que no es un problema se desenvuelve muy bien Fede Valverde en esa posición no sé esto es un experimento a ver que pasa con el Camavinga lateral izquierdo tío es que hemos fichado a Davis es que tenemos muchísimo potencial y muchísimos jugadores de gran calidad y no caben todos a ver este experimento de Camavinga lateral como sale si no la otra opción es la que probamos en el partido anterior de Someni Central militado de lateral derecho y hacerle hueco a Camavinga en medio no sé ya iremos probando venga penalti nada más empezar el partido es dentro del área ¿verdad? es amarilla y ha sido dentro ha sido dentro ¿no? o sea no estoy viendo el campo sí, sí ha sido dentro claramente penalti va a halaga el lanzamiento Erling Haaland al lanzamiento minuto 5 de partido gol de Erling Haaland y esto ya piniquitado esto ya tiene que ser el inicio de la goleada ¿eh? venga esa parada que ha hecho bajo el portero del Pau estas paradas que me están haciendo los porteros con los pies no las entiendo al descanso 1-0 es un resultado que nos vale para ser primeros pero no me vale cuando llevamos aquí 5 tiros y el portero hace paradas imposibles no, en ese momento no me vale es el día de los porteritos ¿eh? este gran antes ahora el portero del Pau que buena recuperación de por ahí ojo que esta puede ser buena viene Benigan con Cristiano con Cristiano con Cristiano y al bicho y al bicho que sigue aumentando su récord en la Champions ahí está con este bolito que le hace al Pau y que sentencia al partido y sentencia a la clasificación como primero se acabó pítala pítala se acabó el partido ganamos 2-0 al Pau que era un partido que era de 5-0 pero bueno ganamos al Pau y nos clasificamos como primeros en un grupo en el que hemos tenido un sufrimiento que no sé de qué ha venido no sé de qué ha venido este sufrimiento ¿verdad? era un grupo para pasarlo fácil muy fácil bueno se ha complicado el punto de que en la última jornada podríamos quedar fuera no ha sido así estamos en octavos además hemos pasado como líderes del grupo así que perfecto el bicho marcando su bolito el bicho ahí marcando su bolito no veo no veo ahí el resultado del otro partido de nuestro grupo pero me da un poco igual lo que sí vamos a ver ahora es quiénes son los que han pasado como segundos quién puede ser nuestro rival en la primera eliminatoria ¿crees que el Pau ya había perdido antes de empezar? yo que sé no había perdido antes de empezar porque vemos cosas raras vemos cosas raras ¿qué te ha parecido el encuentro? no sé raro está siendo raro la temporada en general creo que está siendo un poco rara hemos jugado el miércoles y en principio esto ya está más que decidido vamos a ver cómo están los grupos bueno la liga pues mira pues el Atlético está a 6 pensaba yo que el Atlético estaba más cerca Barça a 5 Celta a 5 Atlético a 6 nos vamos a enfrentar en tres jornadas consecutivas al segundo el tercero y al cuarto lo voy como dato lo voy como dato porque es bastante interesante el nivel de los rivales del día de hoy no me han dejado ni mirar cuáles pueden ser los segundos es el Dortmund quien nos ha tocado vale muy bien quien nos podía tocar el Benfica se ha cargado al Leipzig que se va a la Europa League nosotros estamos invictos que hemos ganado solo dos partidos de 6 pero no hemos perdido tampoco ninguno luego nos podía tocar la Juve nos podía tocar la Roma nos podía tocar el Paris Saint-Germain el Nápoles mucho italiano el Olympique de Marsella solo italianos y franceses el Fenerbahce o el Borussia Dortmund bueno podrían tocar tres italianos dos franceses el Fenerbahce turco y el Borussia Dortmund el Fenerbahce que ha dejado fuera el Manchester United que interesante es la Champions siempre aquí en el modo carrera pasan unas cosas espectaculares la Real Sociedad ha pasado de ganar todo a que ahora está en mitad de tabla y y en Champions no ha pasado ni de grupos ni se va a la Europa League que casualidad todo oye bueno aquí no está en mitad de tabla sexta posición pero hace poco estaba en mitad de tabla de hecho está a tres puntos estará en mitad de tabla vale que interesante todo no la Real Sociedad que la pasada temporada nos gana la Liga gana la Copa no sé qué llega esta temporada y de repente se comporta como como se debería de comportar la Real Sociedad casualidades de la vida casualidades de la vida mirad que foto del bicho disfrutadlo el bicho joder disfrutadlo el bicho que ha salido y ha metido un golito el golito que ha cerrado ese partido que pues que yo que sé que de repente en la última jugada pues podría haber marcado el el equipo este el Pau ¿quién te dice a ti que no? ¿quién te dice a ti que no hubiese llegado el Pau en la última jugada y hubiese marcado gol? ya lo hubiese marcado gol ya lo hubiese una vez bueno nosotros seguimos y lo primero el plan de entrenamiento porque tenemos héroe el equilibrado o qué? ¿cómo vamos a llegar con el equilibrado? Alan regular Mini regular David regular ¿estamos abiertos a rotaciones contra el Atlético de Madrid? sí estoy abierto a rotaciones voy a dejarlo al equilibrado el que llegue bien que llegue el que no la que llega hay otro partido contra el Celta luego que vale los mismos puntos tres ¿vale? es verdad que si pierdo contra el Atlético pues son puntos que el Atlético está ganando que me los está recortando directamente pero no dejan de ser tres puntos y visto lo he visto la temporada pasada pues igual es el Celta el que este año nos va a competir la liga ¿por qué no? ¿por qué no? ¿eh? ¿por qué no? nosotros ganamos el último partido por un amplio margen de dos goles desde aquí no sé si se está refiriendo al último derbi si se está refiriendo al partido que acabo de ganar a Pauk no, mucho caso a la prensa destaca el Atlético de Madrid Correa y un jugador un exjugador nuestro Antonio Rüdiger titulares van a ser Fran García y Antonio Rüdiger esta gente solo tira de de los descartes de Madrid Rüdiger Fran García Marco Llorente Rata Mario Hermoso y no sé alguno va a estar dejando por ahí Paul también fue descarte de la cantera de Madrid en su momento en fin ¿quién va a jugar en este partido? Camavinga ya veo que no que ha jugado antes y parece que no ha recuperado bien el Motos ¿qué tal? ¿cuánto tiempo? Camavinga no ha recuperado bien por la simple razón de que estaba en el banquillo y no le he cambiado el plan de entrenamiento equilibrado fallo mío fallo mío aquí no tengo nada que decir fallo mío que no me he dado cuenta vale, luego en el once entra Vendipordavis va a entrar también no, pues va a entrar alguien arriba y ya está ¿he echado a alguien arriba? Obrahim Ouler Ouler va a entrar Ouler vamos a meter a Ouler por la derecha porque si meto Obrahim ¿cómo organizamos esto? si meto Obrahim sería o meter a Obrahim en la derecha a pie natural o ¿o qué? no, o nada o dejar a Rodrigo a pie natural nada mira, prefiero esta porque Rodrigo creo que puede funcionar bien ahí arriba creo que puedo hacerlo muy bien y de hecho ¿la opción vinía ahí arriba? no, mejor Rodrigo vale, pues nada Rodrigo arriba un poco más voy a tocar yo ¿eh? es verdad que Militao lo podría cambiar podríamos poner a lava vamos a poner a lava vamos a poner a lava y así vamos vamos bien fresco ¿vale? es verdad que a Vini también podría quitarlo vamos a reservar a Vini vamos a reservar a Vini vamos a reservar a Vini al menos en el banquillo no lo voy a dejar fuera de la convocatoria pero sí al menos en el banquillo vale, pues chicos se viene a derbi Atlético de Madrid Real Madrid por cierto dato curioso el capitán del equipo cuando no están los veteranos es Federico Valverde lo pone en el juego automáticamente pero vamos que sí que también por antigüedad sería Federico Valverde solo quería hacer ese comentario vamos al lío chicos Atlético de Madrid Real Madrid sigue nevando no sé ¿qué pasa tío? en el año 2024 va a estar en todo el tiempo nevando venga Bellingham que parado Black Rodrigo goles vaya golazo mete el niño maravilla 0 a 1 Brahim 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 ahí está 0 a 2 Brahim siempre apareciendo muy buena primera parte muy buena primera parte estamos ganando por dos goles bien en defensa muy bien Alaba sorprendentemente bien David Alaba y arriba pues facturando arriba facturando con Rodrigo y con Brahim están increíbles también Bellingham muy bien muy bien el equipo qué buena jugada qué jugador que hemos hecho tío jugada ahí rápido primer toque y Valverde que llega y la revienta venga Yud claro que sí Yud claro que sí Yud pensaba que iba a pegarle pero no qué bien lo ha hecho aguantándola esperando el momento perfecto para pasar a Valverde que ha metido un doblete 4 a 0 Atlético de Madrid menudo espectáculo que vamos a dar aquí en el Metropolitano señores para llevarnos una victoria importante contra un rival no sé si conseguirán los rival directos la verdad la temporada pasada no luchó por la liga y ahora estaba más o menos cerca pero bueno nos vamos a llevar la victoria con una goleada tremenda con rotaciones es que es increíble es increíble el nivel que tiene este equipo el nivel que tiene este equipo que la simulación rápida no se ve y aquí en la vista táctica hay veces que tampoco por lo que sea hay veces que no facturamos en este partido si hemos facturado si han llegado los goles hemos hecho 4 y nos vamos a llevar una victoria muy muy cómoda en este partido en este derbi celebra a los jugadores porque ha sido una buena victoria sin ninguna duda bueno ahí veis un poquito de altos de tiros y tal 10 para Bellingham 10 para Valverde que no sé quién es el mejor a Valverde y por qué no le ponían el balón no lo sé 3 asistencias de Juk Bellingham Rodrigo ha metido un gol Valverde 2 goles y una asistencia que decir Ibrahim que siempre está ahí en el clásico ha salido y es el que ha iniciado la jugada del empate aquí ha metido el segundo gol siempre está ahí siempre está Ibrahim siempre está Ibrahim muy bien pues nada 0-4 0-4 facturamos muy bien facturamos muy bien al Ártico de Madrid nos queda un partidito para terminar el mes de diciembre será contra el centro vamos a ver ahora 2 goles Valverde 2 a 2 y la victoria espectacular Valverde espectacular Valverde qué decir racha de 9 partidos invictos pues espero que sean más espero que sigamos sumando os habéis tomado la revancha contra el Ártico de Madrid pues no sé si tú lo dices así será no recuerdo ahora mismo no tengo en la memoria cómo quedó nuestro último partido contra ellos causulita por aquí gracias por escucharme dice Haaland y aumentad mi presencia en el juego vienes de no jugar pero vale Haaland todo bien a ver voy a mirar cositas cositas como que cositas como que los que han jugado antes los voy a poner en equilibrado Camominga va a llegar bien porque no ha jugado alguien más que haya jugado Madrid XCross ha salido simplemente unos minutos vale todo bien pues al siguiente partido Celta va a ser el último del año otro equipo que paga la cláusula de Pablo Ramón dos equipos ahí seguidos a ver si algunos lo llevan interrupción de no sé qué ni caso ni caso vale vamos a ajustar el plan de entrenamiento ya otra vez en enfocado rendimiento porque después de este partido contra el Celta tendremos un descansito digo descansito así en diminutivo porque es poco tiempo tampoco es mucho son dos semanas de hecho creo que no llegan a ser dos semanas porque aquí en algún momento nos ponen la copa ahora veremos vale pues último partido del año van 17 jornadas de liga el Barça ya ha jugado su partido está a dos puntos con una victoria nos volvemos a situar a cinco que es como estábamos Celta está a ocho y el Atlético con este partido último se ha quedado a nueve parece que nuestro único rival va a ser el Barça a no ser que me gane el Celta a no ser que me gane el Celta ahora ahí entonces nos meteríamos quizá en un problema pero si ganamos nosotros este partido estaremos en una lucha a dos no sé qué está diciendo del Atlético del Celta no sé qué que si voy a hacer rotaciones contra el Celta hombre el Celta es tercero tampoco nos podemos tomar aquí el partido cachondeo probabilidades del Celta de ponerse a nuestro nivel no aunque gane se va a poner a cinco puntos que no está mal son cinco puntos de distancia todavía no se pondría a nuestro nivel pero sí molestaría un poco aquí vemos a los jugadores que destaca del juego Chucky medio derecho Ailu Junior en defensa o vale o vale tienen por ahí a Dottor Dottor es Dottor es que han terrenos del Madrid sí, sí sí que lo ves reaccionos simplemente vale pues salió Celta Real Madrid ¿cómo llegamos? Ailu Junior va a jugar que no ha jugado antes están todos bien están todos a tope bueno aunque estén todos a tope creo que algún cambio vamos a hacer creo que en este partido podría jugar Kamavinga ya que antes lo ha hecho Semenid y tal creo que ahora Kamavinga podría jugar Ailu Junior ha jugado antes bueno que descanse ahora luego me cuesta me cuesta hacer rotaciones eh Guler ha salido de intular antes no me equivoco sí que no quiere decir esto que no puede salir ahora pero bueno era un parón es que sí vamos a dejar a Semenid Semenid descansa tranquilamente me va a llevar a Toni Kroos eh luego yo qué sé partido para el bicho no porque porque va a jugar Haaland que no ha jugado antes a ver ahora para rotar estaría Bellingham Rodrigo a lo mejor Bellingham Rodrigo Valverde son los que tenemos así para rotar si quisiese rotar eh venga vamos a darle continuidad a Brahim le voy a dar continuidad a Brahim y le voy a dar continuidad a vamos por aquí también a a cierto jugador joven de 20 añitos que estoy seguro de que quiere jugar y a otro que es que no es tan joven bueno es joven sí 23 años Tiao va a jugar Tiao sí va a jugar Tiao luego en el lateral derecho no voy a hacer cambio porque la alternativa es Lucas necesito dar minutos a Lucas pues no eh Guler sí venga que juegue Guler que juegue Guler y me voy a guardar a Nico vamos a llevarnos a Nico para el partido en lugar de quién en lugar de Bellingham venga dejamos a Bellingham fuera de la convocatoria me gustaría llevarme a Modric ven no me caben todos eh luego para hacer cambios luego no me caben todos para hacer cambios eh ahora va afuera ahora va afuera no sé luego qué cambios haré tío pero es complicado dar minutos a G ya esta gente tenemos muy asentados a los jugadores jugadores de mucha calidad venga hemos hecho alguna rotación sale Tiao sale Guler sale Brahim Nico Paz me lo llevo en el banquillo me gustaría darle algunos minutos y ya está chicos Celta-Real Madrid último partido del año espero que cerremos con una victoria y con el liderato con distancia la primera vuelta bien Davis línea de fondo el paso atrás pues no, 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 no ni paso atrás ni hostias le pega con la pierna bala al palo corto y marca Davis vaya golazo acaba de meter uy qué golito de Vinicius ese disparo raso también al palo corto 0-2 se ha acabado la primera parte 0-2 al descanso partido cómodo partido muy tranquilito vámonos a la segunda parte habrá minutos para Nico Paz jugarán los veteranos los jerarcas y yo que sé tío a ver si le metemos algún golito más qué bien lo de los delanteros está bubeado lo de los delanteros centros está bubeado de verdad yo no entiendo nada qué bien que lo ha dejado a dejar la palabra y mi Brahim de verdad en cada partido que aparece está con una asistencia con un gol increíble se va a acabar esto estamos en el tiempo de descuento y ahí está el final del partido ganamos al Celta por 0 goles a 3 partido muy cómodo muy tranquilito que hemos resuelto fácilmente buen partido de Brahim buen partido de 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 Vinicius Alan también no ha estado no ha estado nada mal y nada bueno un partido muy cómodo ¿ha tirado más el Celta que nosotros? sí ¿qué importa? no se me ha metido 3 goles la verdad la verdad ¿qué quieres que te diga? puedes tirar todo lo que quieras que teniendo al muro de Alan pues poco al muro de Courtois ¿qué vas a poder hacer? ¿crees que lograréis prolongar la racha? es la primera pregunta que me hacen pues sí yo creo que sí que podemos seguir aquí arriba os habéis tomado la revancha no sé pues si tú lo dices será que no ganamos la última vez al Celta una victoria rotunda ¿algo que decir? pues nada que somos mejores que ellos ya está muy fácil muy fácil de entender chicos 43 puntos que pueden ser 46 en la primera vuelta queda una jornada todavía será contra el Eibar 5 de ventaja con el Barça 9 con el Atlético de Madrid 11 con el Celta y ya 12 con el Betis que aparece por ahí como quinto clasificado con esto hemos acabado el mes de Diciembre ¿vale? y ahora un mes de Diciembre que por cierto ha sido bastante fructífero ¿vale? ha sido un mes bueno por lo menos el episodio de hoy ¿vale? si no contamos ese empate contra el Leipzig que al final no ha valido para nada no influido negativamente pues son 4 victorias 3 en Liga victoria en la última jornada de Grupo de Champions que no se ha clasificado como primeros y luego el Barça contra el que hemos empatado en ese clásico que bueno nos deja si no me equivoco a 5 ¿no? sí a 5 bueno si hubiesemos ganado serían 7 de ventaja de hecho no no serían 7 de ventaja porque tendría yo 2 más el Barça no menos serían 8 pero bueno 5 puntos está bien no nos han recortado nada bueno está acabado el mes de diciembre y nos vamos a meter en el mes de enero mercado de invierno antes revisión como siempre hacemos de las estadísticas del equipo a mitad de temporada sabemos que se van de momento confirmado se va Roche se va Nico Paz a las palmas se va Raymond al Pendix Sport y se va Marvel como único jugador vendido al al Shabbat vale pues nada resumen de la temporada hasta este punto y en el siguiente episodio pues entraremos con mercado subiremos algunos del filial tema renovaciones ya os lo dije de momento no vamos a ver nada de momento y venga poco más vamos al lío estadísticas eh que pasa que ha pasado aquí como ha ido esta primera parte de la temporada pues mira me quito la cámara y lo vamos comentando así por encima Kepa no ha debutado no ha llegado a la copa y sinceramente pues pues he apostado a Courtois que quieres que te diga es que apostar por un portero de 30 años como que no Courtois lleva 7 puertas a 0 25 partidos bueno aquí influye mucho influye mucho que hemos hecho una fase de grupo de la Champions rara y que en la simulación rápida pues es complicadísimo por no decir imposible conseguir una puerta a 0 sobre todo por eso tiene tan pocas Vendí 15 partidos para él 16 para Davis bueno más o menos se han repartido en la traje izquierdo el titular es Davis pero bueno ha habido bastante rotación Vendí ha tenido sus sus minutos sus partidos y ahí está el tío por aquí por ejemplo medio Marius ha debutado era un singa en historia la verdad por aquí tenemos a Alaba 14 partidos para él 15 para Salivá bueno han compartido bastante esa posición Salivá también le costó bastante al principio ganar a soltura no tiene resistencia muy alta así que ha habido rotaciones y Auzo lo lleva 6 partidos a ver si conseguimos darle alguno más sería interesante que jugase algo más Barbel ha jugado ha debutado también lo ha hecho Pablo Ramón 20 partidos para Dani Carvajal un crack una fiera una bestia nuestro capitán en este momento elitado por ahí también son 21 partiditos muy bien Modric y Kroos claramente ya es que es su última temporada es que aquí ya no hay más debate va a ser su última temporada porque ya es que lo de Someni y Valverde están ya muy por encima de ellos en todo en todo y no es plan de seguir alargando algo que que parece que ha llegado a su fin pero bueno esperemos que llegue a su fin de manera bonita ganando otro champion más veremos si es posible 12 goles lleva Federico Valverde increíble espectacular está siendo de los mejores de la temporada va a venir por aquí Eduardo Camavinga el multiuso ya lo he puesto hasta de lateral derecho yo no sé ya que posición me queda por ponerle 5 golitos lleva Brahim también un par de asistencias muy bien Brahim y hace su rendimiento hasta ahora bastante bastante bueno para el rol que tiene Bellingham que evidentemente ahora jugando con un delantero centro pues está marcando me los goles es evidente todos sabíamos que esto iba a ocurrir es como la vida real si la vida real del Real Madrid en un futuro acaba jugando con con un delantero centro y con un 4-3-3 pues Bellingham jugará más atrasado y no marcará tanto es obvio que será así pues lo mismo lo mismo estamos adelantándolo nosotros ya en el modo carrera luego por aquí Nico Paz que ha jugado sus partiditos un gol una asistencia para él de hecho mirad fue la Champions un gol y una asistencia a la Champions 10 de valoración espectacular y desde entonces bueno pues confianza en él confianza en él ha subido 5 puntos en media esta temporada también con el cambio de posición que afecta a eso y vamos a ver si con la cesión a las palmas conseguimos reactivarle algún potencial oculto Lucas que sigue jugando bastante a pesar de que está con la tontería esta de la renovación que si sigue si no sigue jugando bastante sigue siendo un buen recurso porque los laterales se cansan bastante y los solemos rotar en todos los partidos Rodrigo 10 golitos para él 4 asistencias menos que Fede ha marcado menos que Valverde Rodrigo bueno es que lo de Fede está siendo espectacular es que lleva también más que Vinicius no creo que lleve más que Haaland ¿no? no será capaz que Haaland lleva 6 goles cuando yo os he dicho que lo de Haaland regular yo no lo decía por gusto ha jugado menos partidos que el resto porque su resistencia hace que no lo pueda poner a jugar todos los partidos por el plan de entrenamiento que tenemos puesto pero que Haaland lleve 6 goles diría que es preocupante diría que es preocupante estos datos demuestran que hemos goleado muy poco hemos goleado muy poco en la primera vuelta de la liga para que el máximo goleador lleve 12 y se haga el verde no sé si esto va a tener solución en la segunda vuelta no lo creo no lo creo entre que hemos hecho una fase de grupo de Champions rara y que pues ya lo estáis viendo vamos los números lo demuestran hemos goleado poco en la primera vuelta de la liga pues mira como está el panorama que el que más goles lleva a Valverde Rodrigo lleva 10 Vinny 8 Haaland 6 y Braille y Bellingham llevan también lo mismo con 5 goles bueno rendimiento es un poco que no parecen gran cosa los rendimientos pero al final te vas a los números bueno en Champions es verdad que solo hemos ganado 2 partidos de 6 vale pero en Liga sí que hemos ganado 13 partidos de 18 y llevamos 43 puntos podemos hacer 46 puntos en la primera vuelta no es una cifra baja 46 puntos en la primera vuelta si replicásemos en la segunda sería 92 una liga de 92 puntos no es una mala liga lo que pasa es bueno está siendo una liga en la que no estamos haciendo tantos goles veis que son 40 goles a favor en 18 partidos algo más de 2 goles por partido bueno normalmente nos solemos acercar más a una media de 3 goles por partido no sé si mejorará la segunda vuelta no tengo ni idea depende que por cierto para la segunda vuelta habrá que estar atentos a ver qué equipo se mete en esas 7 primeras plazas queda una jornada y a mí se me olvidará por completo después de la siguiente jornada comprobar cómo ha acabado la primera vuelta pero bueno más o menos mira por si se me olvida aquí por lo menos tenemos la clasificación en la jornada 18 y ya a partir de ahí yo que sé estaremos estaremos ahí pendientes tío estaremos pendientes no sé si avanzar y dejarlo ya en el día 1 de enero no no lo haremos en el siguiente episodio así que lo dejamos aquí espero que os haya gustado este llevo una hora de grabación no sé en cuánto va a quedar el vídeo de largo pero llevo una hora grabando ¿vale? para que lo tengáis en cuenta y valoráis estos vídeos y dejáis un like ¿vale? nos vemos en la próxima adiós game over chau 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 Gracias por ver el video.